Ante la pandemia de COVID-19, la Ciudad de México permanece otras dos semanas en semáforo epidemiológico verde, en el punto más bajo del semáforo. Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, mencionó un mínimo histórico en las hospitalizaciones en el Valle de México y una tendencia a la baja en hospitalizados en la capital, que están debajo de lo registrado en junio, es decir, 60% menos. El director de la DIP también destacó que el estar en mínimos históricos y con cobertura de vacunación, nos prepara para cualquier eventualidad en caso de un repunte, y dijo que alrededor de 290 hospitalizaciones se mantienen a la semana, lo que también representa un mínimo histórico, ya que los casos activos se encuentran en 4.000. lo que significa el punto más bajo del semáforo desde que se mide la pandemia con este mecanismo. Bajamos de 3.5 a 2.5 en la última semana. Siguiente. En términos de las hospitalizaciones en el Valle de México, este es el primer viernes que podemos ya darles la buena noticia que estamos por primera vez debajo del mínimo de hospitalizados que tuvimos durante junio del presente año. Al día de ayer había 688 personas hospitalizadas aquí en el Valle de México, esto ya es 80 menos en números redondos que el mínimo que habíamos visto en el periodo entre la segunda y la tercera ola, entonces afortunadamente ya estamos en mínimos históricos de hospitalizaciones en el Valle de México. Siguiente. Mismo caso para la Ciudad de México, con los 514 hospitalizados que se encuentran hoy en hospitales públicos y privados por COVID, sospecha del mismo, estamos ya 60 abajo del mínimo anterior que habíamos experimentado el día 13 de junio del presente año y afortunadamente entonces continúa una mejoría más allá del mínimo que habíamos visto entre las dos olas previas. Entonces estamos ya en mínimos históricos tanto en la Ciudad de México como en la zona metropolitana del Valle de México y hospitalizados por COVID-19. ¡Gracias!